Despierta América con nosotros. Amigos, candidato republicano al Senado de Ohio acusa a Brown de ser cómplice de los grupos chinos y de los químicos letales que entran a Estados Unidos. Patriotas, el exfiscal y legislador estatal republicano Matt Dolan lanzó un duro enfrentamiento contra el senador demócrata Sharon Brown, a quien busca desbancar en las elecciones de 2024. En un nuevo anuncio, Dolan acusó a Brown de votar con el presidente Joe Biden para abrir las fronteras, crear el peor crimen violento en décadas y permitir que los químicos letales llegara a las comunidades de Ohio. Dolan, quien viajó a la frontera sur de Estados Unidos en abril, dijo que como fiscal encarceló a traficantes de drogas y delincuentes violentos, y que como senador estatal votó para designar a los grupos como organizaciones terroristas. Sharon Brown no está dispuesto a pelear, pero yo sí, afirmó Dolan, quien prometió tomar medidas para detener el flujo de tráfico de personas y químicos en el país. Dolan también vinculó a Brown con los grupos respaldados por China, que según él están explotando el caos en la frontera para abrumar los recursos policiales, poner en peligro a los migrantes, traficar con químicos letales y traer vándalos desadaptados a Estados Unidos. Sharon Brown es cómplice de esta amenaza para nuestra seguridad nacional y nuestra salud pública, concluyó Dolan. Patriotas, algunas posibles consecuencias políticas de la seguridad fronteriza y de los químicos que están llenando a Ojao son. Primero, un aumento de la polarización entre los partidos demócrata y republicano, que tienen visiones opuestas sobre cómo abordar la crisis migratoria y sustancias nocivas. Los republicanos acusan a los demócratas de ser blandos con la inmigración ilegal y de facilitar el ingreso de químicos dañinos al país, mientras que los demócratas defienden el derecho al asilo y la necesidad de una reforma migratoria integral. Esta división puede afectar el clima político y social en Ojao, un estado clave para las elecciones presidenciales y legislativas. Segundo, un incremento de la presión sobre las autoridades locales y federales para combatir el consumo y la distribución de químicos, muy potentes y letales, que ha causado miles de males en Ojao. Según un reportaje de El País, Ojao se ha convertido en el epicentro de la crisis de los químicos en Estados Unidos, debido al flujo de drogas que llegan desde China e India y que son estratificadas por los grupos mexicanos, especialmente los que están pegados a la frontera. Estos grupos han aprovechado el caos en la frontera para abrumar los recursos policiales, poner en peligro a los migrantes, traficar con químicos letales y traer vándalos desadaptados a Estados Unidos. Tercero, una mayor cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para resolver la problemática fronteriza, que incluye aspectos como la seguridad, la migración, el comercio, el medio ambiente y el desarrollo. Mis amigos, las políticas de seguridad en la frontera México y Estados Unidos han tenido efectos limitados en general y muy en particular en lo que se refiere al tráfico y consumo de químicos letales. Por ello, se requiere una evaluación de las políticas existentes y una propuesta de nuevas estrategias que aborden las causas estructurales del fenómeno fronterizo, así como sus consecuencias sociales, económicas y humanitarias. Pero dime tú qué opinas? Un abrazo para todos y Dios los bendiga.